Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre vamos a platicar acerca de la fiebre reumática. Es una enfermedad inflamatoria, no supurativa y recurrente. Es producida por una respuesta del sistema inmunitario de algunas personas, pues, que están predispuestas a los antígenos de la bacteria streptococco. Exactamente. A partir de las dos o tres semanas de padecer faringoamigdalitis aguda, puede presentarse esta secuela, este padecimiento. La fiebre reumática es una complicación tardía. Puede afectar cualquier parte del organismo. Pero el principal órgano afectado por este padecimiento, pues, es el corazón. Bueno, ahí puede afectar el pericardio, puede ocasionar pericarditis, el miocardio. Miocarditis es el padecimiento. Endocardio, endocarditis. Bueno, todas las capas del corazón pueden verse afectadas por la fiebre reumática. En la fase aguda puede producir una pancarditis. Bueno, es precisamente eso, de que se inflaman las capas del corazón. Y eso provoca valvulopatías cardíacas. A eso se le llama enfermedad cardíaca reumática. O sea, se afecta cuando hay una valvulopatía, pues, afecta bastante el desempeño de las válvulas del corazón. ¿Verdad? Hay que recordar que las valvulopatías son enfermedades que impiden la apertura o el cierre correctos de una o varias válvulas del corazón. Bueno, las valvulopatías que afectan a la válvula aórtica, pues, son las más importantes. Las válvulas cardíacas, entonces, que nos quede claro, regulan el flujo de sangre. El flujo de sangre entre las cavidades del corazón y también su salida hacia las arterias principales. Bueno, estamos viendo que se llama fiebre reumática porque, claro, aparece en fiebre, claro. Hay fiebre. Hay lo que llamamos reumatismo, o sea, inflamación, dolor en las articulaciones. Pero, bueno, también afecta el corazón, ya lo vimos. Afecta también la piel. Aparece un eritema marginado. Y decimos, afecta las articulaciones. También puede afectar el cerebro. El tejido celular subcutáneo. Bien, pues, tiene en consideración ese tipo de padecimiento que el agente etiológico es el sistema inmune. Sí, cuando se tiene una infección por streptococco en la garganta, porque ahí es donde se da, ¿no? Es un padecimiento que tiene que ver con la faringe, las amigdalitis, las amígdalas, las anginas. Cuando las vemos, abrimos la boca, las vemos contra el espejo, vemos el reflejo. Pues sí, las anginas obstruyen casi el tránsito al interior. Se cierran como dos saguanes. Lo que sigue, pues, es la faringe. También se ve inflamada, enrojecida. Y es una bacteria. Este tipo de bacteria, pues, es la que va a desencadenar. Cuando está generando sus anticuerpos, pues, el mismo sistema inmune ataca, ¿no? Pero causa mucha inflamación. Ese es el estímulo antigénico de este padecimiento. Aquí hay que ver más bien, pues, todas las afectaciones que va a provocar. La fiebre, decíamos, temperatura elevada. Dolor en las articulaciones. Hay mucho dolor en las articulaciones. Llegan a hincharse las muñecas. No solo eso, hay también los codos. La rodilla, los tobillos, todas las articulaciones. Llegan a aparecer pequeñas protuberancias debajo de la piel de los codos. O también de las rodillas. Se les llama nódulos. Un sarpullido rojo. Levemente elevado en el pecho. Sí, se distingue en el pecho. Pero también puede aparecer en la espalda o en el abdomen. Hay dolor abdominal. O sea, pues, disminuye el apetito. La persona se siente muy débil. Le falta aliento. Se siente cansada. De manera extrema. Ah, también podemos distinguir sus articulaciones que están enrojecidas, calientes o inflamadas. Y pues, como afecta el corazón, tenemos la presencia de un soplo cardíaco. Duele el pecho, ¿no? Como si tuviéramos angina de pecho. Sí, así es. Tristemente, este padecimiento. Que es una enfermedad, podemos decirlo, inflamatoria. Y repasamos, ¿no? Que se puede presentar cuando la faringitis por streptococos. O también por la escarlatina. Cuando no se trata, cuando no se atiende debidamente. Entonces, pues sí. La faringitis por streptococos y la escarlatina. Son causadas por una infección con la bacteria streptococos. La fibra aromática va a afectar con mayor frecuencia a los niños que tienen entre 15. No, desde 5 a los 15 años. ¿Sí? Todo ese tiempo. Entonces se puede presentar en niños pequeños, pero también se puede presentar en adultos. O bien no se puede presentar en niños pequeños, pues uno continúa con el padecimiento. Aunque la faringitis por streptococos es común, pues es poco frecuente, ¿no? Pero sin embargo, sí aparece. Puede causar daño permanente. Daño permanente en el corazón. Cuidado con eso. Y esto incluye las válvulas cardíacas dañadas. Una insuficiencia cardíaca que el corazón no esté trabajando bien. Bueno, podemos utilizar nuestros tratamientos para reducir el daño. Porque pues el daño es causado básicamente por la inflamación. Hay que disminuir el dolor. Y todos los demás síntomas, pues hay que atenderlos debidamente utilizando nuestras plantas. Hay que prevenir la recurrencia, ¿no? De este padecimiento a la fibra aromática. Hay que estar atentos sobre todo cuando, pues nos dice el menor, ¿no? Que hay dolor de garganta. Y ese dolor de garganta, pues aparece de manera repentina. Siente dolor al pasar los alimentos. ¿Qué decimos? Dolor al tragar. Incluso a la persona, pues le duele la cabeza. Tiene dolor de estómago. Tiene náuseas. Tiene vómito. Aquí hay que estar al pendiente, ¿no? Porque a veces no lo detectamos o lo confundimos. Y entonces, pues, habrá que pues tener más en cuenta cuando se presentan los síntomas pues que podamos resolver. Siempre de manera oportuna. Porque miren, cuando se presenta la fibra aromática, ya vimos aquí, ¿no? Primero aparece, ¿qué? La infección en la garganta. En las amígdalas. Hay que tratar adecuadamente, ¿no? Este tipo de bacterias. Este grupo de bacterias, pues, causa infecciones de garganta. La fibra aromática no aparece luego, ¿eh? Va a aparecer aproximadamente entre una y cinco semanas. Ahí ya aparece. Si se va a presentar, aparece todavía en este lapso de tiempo la fibra aromática. Y sí, sí notamos, ¿no? Que es después de una infección de garganta por streptococos o escarlatina. Bueno, pero también se considera, ¿qué? Una respuesta al sistema de defensa del cuerpo, del sistema inmunitario. El sistema inmunitario responde a la infección de garganta por streptococos o la escarlatina. Y es por eso de que también se tiene que incluir aquí en nuestro tratamiento aquello que va a funcionar para ir desactivando el padecimiento. Fiebre, pues, utilizamos plantas antitérmicas, ¿no? Para que mentiren bien el cuerpo y se pueda mantener controlada la fiebre. En nuestro caso, en la medicina tradicional enano se suprime. Se baja. Que siga trabajando porque, pues, está fulminando, digamos, haciendo inhóspito nuestro cuerpo a las bacterias. Cuando se presenta dolor y sensibilidad en las articulaciones, lo que es artritis, pues, ya vimos que es en... más común, ¿no? En rodillas, tobillos, codos, muñecas. Utilizamos las plantas que son para este tipo de padecimiento, ¿no? Plantas que, aparte de modular el sistema inmune, atienden la articulación en su inflamación, en su dolor. Y luego tenemos que tonificar el corazón porque de por sí ya queda con cierta insuficiencia, cierto desatino, pues, en sus latidos. entonces vamos a tener que utilizar nuestras plantas que llamamos los tónicos cardíacos. Gente que tiene problemas con su corazón, pues, desde luego, que tienen que utilizar tónicos. Va a agarrar más fuerza. Va a poder realizar sus contracciones de manera más contundente, con más fuerza. Se está tonificando. Hay plantas que exactamente atienden el corazón de una manera muy directa. Y así es la acción terapéutica. Para una insuficiencia cardíaca como estima, qué mejor que utilizar tónicos cardíacos. Y eso nos ayuda más porque, aparte, nos va a resolver el dolor de pecho, la dificultad para respirar, y luego, pues, la taquicardia, esos latidos cardíacos rápidos. Ya atendiendo, tonificando el corazón, también estamos evitando que haya mucha fatiga porque entonces la oxigenación ya mejora, se regula. La nutrición también llega adecuadamente porque el latido ya está corregido. También llega a haber cuando padecemos fiebre reumática, movimientos bruscos incontrolables del cuerpo, lo que llamamos corea. La persona, pues, tiene sus movimientos incontrolables, son muy bruscos. Es parte de síntomas y signos que, pues, trae este padecimiento aparejado y hay que resolverlo, hay que tonificar los nervios. fortalecerlos igual para que se regulen, se balanceen, no estén con ese tipo de espasmos, son como espasmos los que le da la persona. Y esos bultos indoloros, ya ven que nos llamamos nódulos, ¿no? Coloquialmente le llamamos chichas los que aparecen debajo de la piel, cerca de las articulaciones. No siempre se presenta, pero de vez en cuando se presenta este tipo de nódulos, claro, hay infección, entonces los nódulos, pues, aparecen porque van ayudando a combatir la infección. Aquí es muy importante no olvidar que es una bacteria, entonces, al inicio del tratamiento tenemos que utilizar plantas antibacteriales, o sea, ¿qué quiere decir que van a eliminarlas? No se nos puede pasar, porque entonces la infección no la estamos controlando, no la estamos desactivando. No hay que olvidar entonces anotarlo en la estrategia para que posteriormente cuando se elabore la fórmula en base a las acciones terapéuticas podamos tener el orden adecuado. Entre las principales acciones que debemos de considerar pues está también la antibacterial. plantas que por suerte hay muchas que funcionan a la maravilla para ir controlando este tipo de infecciones terapéuticas que son recurrentes, tristemente son muy comunes en la infancia, en la adolescencia, pero uno también se ve afectado porque no ha resuelto, no ha atendido, no ha gustado más resistencia, entonces fácilmente uno sucumbe también a este tipo de infecciones. Además pues hay que ir viendo sensacionalistas qué más puede hacer si no nos atendemos, que se detiene, se frenó, continúa, el padecimiento causando desorden, destrozo en nuestro cuerpo, continúa. Por eso es bueno atenderse desde un principio porque de todas maneras lo tenemos que hacer. Nuestro cuerpo si nos ayuda pero no siempre tiene digamos la potencia, la resistencia, el recurso suficiente para contener, nos tenemos que apoyar desde un principio. Bien, las personas con fiebre reumática también pueden tener un soplo cardíaco nuevo, ¿no? Agrandamiento del corazón, ustedes escuchan constantemente de que las personas refieren que les crece el corazón. Sí, es parte de la extraordinaria mecánica biológica de nuestro corazón de todavía hacer un último intento desarrollando más tamaño pero su eficiencia ya no es la misma, disminuye. O sea, crece para poder tener sus acciones a salvo lo más que se pueda, ¿no? Pero llega un momento en que este es el último intento y por lo tanto no hay que agobiarlo más, hay que atenderlo. Puede haber líquido alrededor del corazón lo cual también no es correcto, ¿verdad? Puede descomponerse, decimos, puede acarrear una infección todo lo estancado en líquidos, pues generalmente sufre putrefacción, sufre descomposición, o sea, infecciones, ¿no? Que hay microbios oportunistas que no dejan pasar el chance. Bueno, pues de esto vamos a platicar hoy de fiebre reumática, de todo lo que debemos de saber y cómo atenderla debidamente. Bien, vamos al corte y regresamos. bien, ya platicamos acerca de padecimiento para poder identificarlo, poder tener todo el recurso, toda la formulación, una vez que ya se conoce bien, pues cómo se comporta, ¿no? ¿A qué circunstancias causa su su daño el padecimiento si es que no lo atendemos? Estamos platicando entonces de la fiebre reumática. Tenemos ahora que ver los recursos, ¿no? Ya vimos el problema, si así lo queremos llamar, pero ahora vamos por la solución. Ya analizamos que necesitamos como ayuda y ya vimos algunas acciones muy importantes que tenemos que buscar en las plantas porque así se le hace. sencillamente pues vemos la enfermedad, signos, signos, su comportamiento y pues sobre eso es que vamos buscando qué planta resuelva eso. Una planta que para este caso siempre ha dado muy buen resultado pues es la canelilla. la canelilla es un árbol principalmente crece en áreas tropicales lo que utilizamos es la vaina con la semilla exactamente pues así se propone el árbol por una una vaina como un ejote. va cayendo va deshidratándose ya cuando cae se deshidrató pues el árbol es muy alto entonces se recolecta cuando está bien maduro ahí en la vaina esa que les digo la canelilla pues es una vaina ahí tiene las semillas y tiene una como resina ese tipo de resina tiene las cualidades curativas de la planta entonces lo que se hace es que ya una vez que está deshidratada la vaina se solariza es muy importante para que cristalice sí porque sale como una jalea si nosotros abrimos la vaina esa de canelilla pues es como una jalea entonces tenemos que solarizar entonces antes de proceder a el criomolido que le llamamos nosotros cuando utilizamos esos molinos que hacen que las partículas no sean golpeadas por metal sino entre ellas mismas se van golpeando para que adquieran digamos la medida suficiente o sea hagan polvo para cápsulas bueno antes de eso desde luego que tiene que solarizarse para que se cristalice esa jalea porque es la propiedad principal y ya después se vuelve como quebradiza como como algo cristalizado esa jalea y ya se mole con la planta en este caso nada más con la vaina y ya obtenemos el producto ¿qué propiedades tiene? porque se tiene mucho cuidado ¿no? desde el árbol desde la solarización que es a la sombra y no sé qué muchas cosas que la persona que lo recolecta desde tiempos ancestrales aprendió y así lo hace bien porque después propiedades son extraordinarias por ejemplo tiene la propiedad depurativa una propiedad que por ejemplo en este caso la depuración hepática a veces el hígado está muy congestionado hace la depuración hepática para que lo descongestione lo limpie y que otra vez es listo para las actividades rutinarias y también la sangre la depura claro tiene que ver que el hígado ya se depuró para que la sangre sea eliminada de sus tóxicos de sus venenos y quede limpiecita no y quede nutritiva ¿por qué? porque esta planta es nutritiva desde luego entonces es depurativa también se utiliza porque posee la actividad febrífuga ¿verdad? nos va a controlar la temperatura para que no se eleve demasía no vaya a causar un disturbio hace que el cuerpo ventile los poros se abran porque también es importante que los poros se abran a muchas personas ya ni sudan y el sudor es muy importante porque a través del sudor que es un órgano de excreción la piel salen muchas toxinas tenemos una vida sedentaria entonces a veces ya ni sudamos nada pero es una mecánica de nuestro cuerpo de eliminar toxinas entonces lo que hace esta planta abrir los poros para que se ventile el cuerpo no esté la fibra tan elevada y también se active la acción de limpieza que nuestro cuerpo hace coadyuva con los órganos para que extraiga todo aquello que pues se está intoxicando está envenenando y es lo que hacemos incluso bacterias tiene esa cualidad hay muchos estudios que ya hablaron que esta planta pues elimina fulmina la bacteria que queremos desde luego que ya no esté con nosotros el esterotococo ya que salga no que no esté ahí entonces pues esta planta es la que se va a encargar de eliminar esa bacteria y de otras más porque tiene más propiedades también puede eliminar otras más pero esta es la que nos estamos ahorita como quien dice centrando focalizando para que no esté generando ese tipo de alteraciones en el organismo y vemos que si afecta el corazón la piel las articulaciones pues si es un padecimiento doloroso es angustiante porque se nos va la respiración nos falta oxígeno pero bueno hay más propiedades son muchas las que tiene esta planta sea estupenda vamos a pedirle al maestro Rubén que nos amplie la información en base a su experiencia de cómo podemos utilizar esta planta y para qué más adelante maestro lo escuchamos bienvenido gracias por la invitación y vamos a comenzar con la canelilla las vainas de la canelilla se emplean en medicina tradicional para desalojar los parásitos intestinales la canelilla alivia la inflamación que se presenta en el vientre inflamación que viene acompañada de vómito que viene acompañada de diarrea y de falta de apetito la canelilla elimina las palpitaciones que se presentan en la boca del estómago a la altura del ombligo además la canelilla aumenta el movimiento intestinal y combate perfectamente el problema del estreñimiento estreñimiento crónico estreñimiento severo no hay que permitir este tipo de situaciones y hay que utilizar rápidamente la planta de la canelilla es una planta medicinal muy socorrida para atender problemas gastrointestinales hablando a las heces la canelilla se utiliza para aliviar la incomodidad al evacuar que se presenta en las personas con hemorroides la persona pues ya no puede estar sentada le causa este problema de las hemorroides mucho dolor mucho ardor mucha picazón para eso se utiliza la canelilla las vainas que es lo que se utiliza esta planta para atender el problema de las hemorroides pero lo hace muy rápido es una planta muy confiable con un uso muy certero la canelilla desaparece las digestiones pesadas digestiones lentas perezosas aquí la canelilla aumenta el movimiento peristáltico de los intestinos y promueve una salud en el sistema pues digestivo y lo hace de forma muy correcta limpia y lava los intestinos limpia y lava el estómago la canelilla excelente recurso herbolario para corregir las infecciones que se presentan en los intestinos asimismo la canelilla pues vigoriza muy bien el estómago renueva repara regenera la mucosa gástrica los médicos tradicionales utilizan la canelilla para atender la úlcera gástrica llaga que se presenta en la mucosa gástrica y que tarda mucho tiempo en cerrar la canelilla logra prontamente la cicatrización de la úlcera gástrica la canelilla protege los intestinos por otro lado la canelilla las vainas de la canelilla atienden los nervios calman los nervios regulan el sueño aquella persona que le cuesta mucho trabajo dormir descansar conciliar el sueño dos, tres de la mañana no puede dormir la gente pues se encuentra pensando en sus problemas en sus dificultades familiares dificultades económicas aquí la canelilla les permite conciliar el sueño la canelilla maravillosa ayuda herbolaria para combatir el insomnio por otra parte la canelilla se ha aprovechado desde tiempos ancestrales para atender fiebres fuertes fiebres fuertes que vienen que vienen acompañadas de dolor de cabeza pesadez de nuca dolor en la espalda como si se tuviera el cuerpo cortado aquí hay que aprovechar la canelilla ya que regula la temperatura corporal y atiende toda clase de fiebres limpia y lava los riñones excelente para aquella persona que presenta el dolor en la espalda baja aquella persona que orina amarillento turbio espumoso muy rebotado hay que hacer uso de la canelilla para fortalecer los riñones además también fortalece los pulmones ayuda a sacar las flemas pegadas adheridas envejecidas lo hace de manera muy correcta es un bálsamo para los pulmones excelente la planta de la canelilla que además tiene muchas vitaminas proteínas minerales es una planta que nos brinda mucha nutrición y se le indica a la persona que tiene cansancio que tiene fatiga extrema aquella persona que presenta dificultad al respirar el paciente refiere que siente que se ahoga siente que le falta el aire y cuando también refieren que el corazón sienten que se le sale del pecho sienten que se acelera se desacelera el corazón no hay que permitir este tipo de situaciones y hay que utilizar de manera rápida la canelilla adelante maestro vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de cómo atender un padecimiento que hemos dejado de controlar no no lo atajamos a tiempo y ahora pues aparece la fiega reumática nos describe claramente que hay problemas con dolor de cabeza dolor de cuerpo de articulaciones dolor de corazón bueno son muchas cosas todo empezó porque no atendimos una infección de garganta de amígdalas de anginas pues no la atendimos contra la bacteria streptococcus pero pues hay que atenderla ¿no? toda infección por pequeña que la veamos no hay que dejarla que se haga fuerte que atenderla cuando todavía en el inicio pues es aguda no es crónica entonces es el momento bien no se lo olvide proporcionarnos un correo cuando usted necesita una fórmula se la elaboramos con muchísimo gusto se la hacemos de inmediato pero para más fácil para que usted también la reciba prontamente favor de proporcionar un correo electrónico a donde se va a ir la fórmula bien nuestra fórmula que elaboramos la fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí la encuentre disponible la pueda reenviar a un amigo a un cercano a un pariente o bien pueda adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que usted la reciba en su casa entrega a domicilio sin ningún costo adicional bien nuestra página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com .mx www.lavosdelangeldetusalud.com .mx bien puede comunicarse a sí mismo por twitter arroba la voz que un bajo del ángel o por facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en ixtapalapa tienda autorizada calle enrique corona número 14 casi esquina con avenida ermita ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación ixtapalapa teléfonos para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado centro de asesoría de volaria en pachuca hidalgo la bella airosa pachuca hidalgo bien la dirección anotamos avenida boulevard rojo gómez 6 calle boulevard rojo gómez número 111 colonia de cuesco primer piso y el cuadro y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos de la gasolinera número telefónico anotamos 771 719 97 90 771 719 97 90 en la ciudad de mexico en el centro histórico de la ciudad de mexico calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones y a una cuadra de la farmacia parís el teléfono lo anotamos para informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en esta huelcoya del estado de mexico tienda autorizada avenida avenida adolfo lópez mateos 379 primer piso local 3 colonia evolución a cuadra y media de la glorieta del coyote con dirección al mexibus junto a la lavandería acuamática anotamos anotamos el teléfono 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 en zumpango zumpango estado de mexico ubicada la tienda en plaza juárez número 40 primer piso barrio de san juan entre calle min y josé maría morero frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima concepción número telefónico para informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 bien continuamos la ciudad de mexico tienda autorizada en avenida anillo de circunvalación en la merced anillo de circunvalación número 1016 letra colonia merced barbuena entre juan cuamacin y adolfo gurrión a cuadro y media de la estación del metro de estación merced número telefónico anotamos 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 bien continuamos vamos a elaborar nuestra fórmula ya vimos que es para fibra reumática principalmente pero igual podemos atender la infección recién inicia o si es con residivas o sea que esté presentándose frecuente pues utilizamos la misma fórmula lo que abarca es lo siguiente fiebre reumática o sea fiebre dolor en las articulaciones o hinchazón en las muñecas en los codos las rodillas los tobillos aparecen pequeñas protuberancias debajo de la piel debajo de la piel de los codos o las rodillas se les denomina nódulos aparece un zarpullido rojo levemente elevado en el pecho la espalda el abdomen hay dolor abdominal o disminución del apetito la persona se siente muy débil le falta aliento hay cansancio extremo las articulaciones se visualizan rojas al tacto calientes inflamadas hay soplo cardíaco fatiga dolor en el pecho es esta la fórmula que va a ser muy propia para utilizarla anotamos utilizamos canelilla diente de león magnolia de huerto alpiste canadiense pata de cabra acitrón de uña nuevamente canelilla diente de león magnolia de huerto alpiste canadiense pata de cabra acitrón de uña mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor pues hay que tomarla como agua de uso bien suplementos la fórmula es la siguiente acá ahí guayacol y eucaliptol también la de california con citrolina prolina con coral nuevamente acá ahí guayacol y eucaliptol también la de california con citrolina prolina con coral bien de estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento bien el edixir del día ¿no? el suplemento adicional que va a ayudar con la fórmula pero también va a ser utilizada para elevar las defensas y también para favorecer las vías respiratorias sistema cardiovascular y eso son tónicos los elixires son muy importantes son muy preventivos bueno el de hoy es el que contiene este elixir cuatecomate y propolis cuatecomate y propolis la clave es 1823 no se le olvide 1823 vamos a tomar un vasito dosificador en la mañana a levantarnos y un vasito dosificador antes de acostarnos dos veces al día a levantarnos y antes de acostarnos un vasito dosificador y diariamente ya tenemos la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman via telefónica si es de que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días buenos días con la señora maría martínez martínez bien a tus órdenes maría porque te ayudo pues quiero decirle que pues que tengo muchas ronzas en el cuerpo y yo pienso que es el serpe porque me arden me duelen y también tengo artritis tengo artritis sí mala disección muchos gases este y he bajado de peso doctor estoy bajando de peso y me siento así muy muy vulnerable sí entiendo sí qué edad tienes tengo 75 años 75 cuánto pesas peso como 40 kilos sí estás baja de peso sí bastante bueno tu altura tu estatura como 1 43 también he bajado de estatura también mi disección es mala bueno pues entonces hay que resolver en la boca a veces mala en qué sentido tienes dolor cólico diarrea estreñimiento qué tienes no nada de eso pero tengo mucho ardor tengo mucha comezón ardor así como que como que en la cara siento así como como unos calambres sí bueno vamos a resolverlo vamos anotando las plantas que se van a ocupar utilizamos té a musgo con ese empezamos con el té a musgo muy importante bueno olmo montano vamos agregando a las demás ¿verdad? utilizamos mirística aquí tenemos que utilizarla germandrina chuca que antes de arena bueno mencionamos otra vez té a musgo olmo montano mirística germandrina chuca llantén de arena mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora suplementos aceites de linaza naranja y omega 3 viene todo junto aceites de linaza naranja y omega 3 luego clorofila natural ginseng del sur flor cónica menciono otra vez aceites de linaza naranja y omega 3 vienen juntos clorofila natural ginseng del sur flor cónica bueno pues una de cada una de esas cápsulas se toman igual antes de cada alimento medio gusta atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo ah mire doctor decía la muchacha que mi problema es que tengo unos 6 meses para acá que estoy baja ajá pero dime quien habla margarita ahora si margarita adelante te escucho ah mire le digo que tengo unos 6 meses que estoy bajando no de peso doctor como de talla de músculo porque la ropa me queda muy floja la mando arreglar hasta los zapatos los zapatos me quedan flojos entonces di al médico le dijo que era problema hormonal que no estoy aprovechando los nutrientes si ah entonces que más me cae mucho el pelo estoy hipertensa tengo varicera tiene izquierda las tengo esas arañitas si tengo un hongo en una uña del dorro derecho hace mucho batallando con el y no me lo puedo quitar si que más es todo doctor es el problema más corto que la baja de peso porque me preocupa si desde luego lo atendemos que edad tienes mande cuantos años tienes 65 cuánto pesas hasta la yo ves que me pesa y peso 64 si tu estatura si bueno con eso hacemos la fórmula no te preocupes entonces vamos a resolver utilizamos empezamos con fenogreco sería la primer planta fenogreco ahora continuamos anotando lúpulo damiana de san luis levadura de cerveza la incluimos ahí como sobre vamos a hacer la fórmula con ella magnolia japonesa también la agregamos e incluimos también en tu fórmula espirulina en sobre se compra también bien la voy a mencionar entonces utilizamos fenogreco lúpulo damiana de san luis levadura de cerveza levadura de cerveza magnolia japonesa espirulina mezclamos todo junto por partes iguales ya mezclado una cucharada sopera para un poquito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos con suplementos utilizamos aceite de nopal hierba ámbar glutamina con coral rosa mosqueta menciono otra vez aceite de nopal hierba de ámbar glutamina con coral rosa mosqueta una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con maría isabel buenos días maría isabel sánchez vázquez adelante te escucho si señor el doctor adelante te escucho dime que te sucede este me duele mi cabeza me duele mi cabeza el dolor de cabeza el dolor de cabeza me duele que más este tengo mucho el estérico regado me duele el tengo el estérico si entiendo bolixtérico me duelen mucho los pies también si este estoy muy enojona si tengo mucho tengo mucho reflujo y los pies la boca se me pone seca 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 si que más los los tendones los tendones los tengo y esos y esos se me se me encordan si me duele mucho mi 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 cuello atrás mi nuca si la nuca si si que más soy hipertensa doctor si lo notamos hipertensa que otra cosa y este ya no puedo ver bien y se me olvidan mucho las cosas doctor si que edad tienes tengo 75 años si cuanto pesas 49 kilos si y tu estatura 1 1 40 1 40 bueno hagamos la fórmula claro con gusto bueno vamos entonces anotando vamos a utilizar crisantelo raíz de lima dulce palo de víbora catarinilla ginseng indio magnolia silvestre exactamente así es como vamos a utilizarlo crisantelo raíz de lima dulce palo de víbora catarinilla ginseng indio magnolia silvestre mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento vamos a cambiar la prescripción vamos a tomarlo después de cada alimento si corregimos después de cada alimento cápsulas anotamos entonces espirulina aceite de olivo golden seal trebol rojo menciono otra vez espirulina aceite de olivo en cápsula golden seal se escribe golden seal trebol rojo bien de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maestro rober muchas gracias por su participación gracias profesor me despido de una frase de Germán Gis cuando odiamos a alguien odiamos en su imagen algo que está dentro de nosotros hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación como el ángel del ángel el ángel el ángel el ángel natural el ángel 2010 presion ex anes sabes